¡Hey que tal amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y estamos de vuelta en otro mapita de aventuras Porque vi que les encantó el primero que les subí con el camilón gas Y pues decidimos hacer otro video de otra serie de mapa de aventuras Supongo que esta si va a ser más larga, el mapa es Wakan Island Y estoy con Luis y estoy con Mamilo Melano ¿Qué tal compañeros? Madre mía mía Y pues bueno, técnicamente este mapa es ir de isla en isla y recolectar todas las cosas Sinceramente aparecimos aquí, no sabemos que tengamos que hacer Pero dice que no rompamos los bloques de comandos, que no hagamos portal al nether Como que no, o sea, el piso de aquí, que en vez de tenerlo como lava Que le pongamos agua, que eso creo que está prohibido Luego dice que vamos a tener siempre hambre y vida baja Que si ponemos pacíficos para pussies Y que no le pongamos trucos Pero técnicamente nomás vamos a estar usando el TP si se necesita Y dicho eso compañeros, vamos a comenzar con esto que es un mapa de supervivencia 100% real, no fake, un link mega, 4K, Willyrex o MG Recuerden que tenemos que encontrar otro puerco, un generador de puercos Así que el puerco déjenlo vivo y divídanse la isla, busquen cofres y no sé Bueno men, a ver el cerdo no sé dónde está, dónde quedó men Ojo que ya encontré el primer cofre Ostras men, rápido Ya, es que me encontré este camino por aquí, pero tampoco me vengas a estorbar Mira, ya viste que bueno que no nos podemos pegar porque entre nosotros nos mataríamos y le quitaríamos realismo a la serie Porque en teoría este es para una persona Entonces Bueno men, pero no veo, o sea, tranquilo men No veo dónde quedó el cerdo men Bueno, el cerdo yo creo que no es tonto y debe de seguir vivo por aquí Ven a verlo men Déjalo, déjalo Es que si lo asustamos se va a aventar y va a decir adiós humanos que les den Y por cierto, en este mapa evidentemente no tenemos el Keep Inventory True Así que todo lo que agarremos guárdenlo en un cofre porque si perdemos pillamos Ya men, pillamos porque vamos a necesitar todo lo que podamos conseguir Exacto Yo por mientras nomás me encontré una pechera de diamantes, no es gran cosa Pero sí, hay que tener siempre cuidado Ya, ya, mejor que la guardes en un cofre Pero me deja ya, voy a llevar madera que cogimos de aquí Sí, sí, es un cofre, es un cofre Y mira, aquí hay como otra isla Y ya veo un cofre, entonces voy haciendo puente para allá Solamente espero que el dios de lag no me trolleve Bueno, pues ya tenemos también bro Ostras ¿Qué pedo? Hola Luis, ¿qué hiciste? Nada Dame rumble No, no pongas ningún gamer rumble Es que el cofre Este es como un cofre de trampa y activo un comando Ah, pues mira, a todos nos dio una espada, qué wey ¡Eh, mi espada! Sí, pero A mí me A mí me quitó mi 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 madera ¿Y mi espada? Me quitó los 10 de madera, men Ya no tenemos cofre Yo tengo dos Bueno, lo bueno es que yo sigo con la pechera de diamante O sea que ya no hay madera No, no, no Pero si tenemos un brote Me voy a plantarlo antes de que me lo quite el inventario Porque Sí, sí, sí ¿Qué pedo, wey? ¿Qué pasó ahí, wey? A ver, me voy a coger semillitas Para que después podamos ir a plantar aquí un poquito de pan, men Porque Sí, yo también tengo algo de... Tengo dos, de hecho Pero ¿Qué les parece? Mira, Camilo Tú, tú vas a ser nuestro agricultor Y Luis y yo nos vamos a ir a explorar, wey ¿Te late? ¿No? Qué bueno Toma, ahí te dejo eso Con la madera que perdiste, Camilo Haz tú una asada Exacto, men Y Luis, ayúdame Mira, aquí hay más brotes, men Mira, te los voy a llevar Mira, Camilo, agárralos Tú, tú eres el plantador número uno, wey Cáchame Mira, Camilo Como sé que tú te vas a quedar aquí No, déjamelo, dejo aquí Porque no confío en nadie, wey Ahí Que se quede ahí Ostras, de rica esa pechera, men Ya, pero hay que dejarla Porque aquí son dungeons Llenas de mobs Y sí la vamos a ocupar, wey Lástima que nos quitaron la espada, wey Y ya nos cagaron Yo sí la tengo, men Yo tengo una espada Oh, ya me regresó, wey ¿Qué pedo? Oye, entonces La pechera sabrá La madera debe estar por aquí No, la pechera sigue bien Qué bueno Vamos, Luis ¿Cuántos bloques faltan, compa? No, mames ¿Pero por qué te avientas? Dices que eres tonto Ojo, mira dónde quedó No, en la lava, wey Ya Ay, no, wey Como que alguien no sabe jugar Skyblock Un clásico, compañero Creo que vamos a necesitar Que se llamen polvo de hueso Para los árboles Porque sin madera No podemos hacer nada Sí, 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 sí Yo confío Con que llegando a esta isla Vamos a encontrar algo épico Ah, bueno Pero ahí también hay madera, men Qué bueno Sí, sí, sí Entonces vamos a romper esto por aquí Por un poco de madera también Ahí estamos Ahora vamos a hacer unas escaleras bien Para que Luis no se nos caiga otra vez Porque ya lleva dos, Luis Eres un crack Y también hay que tener cuidado con los bichos Porque pueden aparecernos aquí Camilo, si quieres Vete hablando Yo voy investigando a ver qué me encuentro Mira, ahí hay un zombie Espero que no me detecte Mira, yo voy a jugar a ser dragón de la selva Ostras, men, mira esa casa Ojo Ojo ¿Cuál casa? Ostras, una casa Vamos a la casa, men Ojo, ya me hice daño Puta madre Pero ahí estamos Vamos bien Vamos bien Yo creo que voy a morir de hambre, men Qué bueno Ya, un clásico A ver, vamos Tenemos que encontrar algo épico Ostras A ver, men Lo bueno es que tú ibas a agarrar madera, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso era lo bueno A ver, espérate No me lo rompas para hacer unas escaleras, güey Para poder subir todo Ostras Casi me caigo Lo bueno es que soy dragón pro parkour 1080 Bueno, eso no dijo el video, men Pues la verdad, sí, compa Mira, aquí tenemos hornos Tenemos una cama Tenemos ansorchas de redstone Bueno, ya podemos iluminar un poquito Tenemos arena Que creí que nos iba a trolear Vamos a ver qué más hay por aquí Ostras, Luis Eh, Luis, pero por aquí abren los cofres, easy, men A ver, ¿qué hay, güey? ¿No había nada? Eh, sí, eso Ojo Algo hice, güey Ojo No, no, a ver No, ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo Ahí No, ábrelo, ábrelo Ahí, ahí Ahora, ya tenemos agua Ya tenemos agua Oh, es cierto Ah, esta era la subida Somos tontos, güey Ah, pero men, allá hay otra cosa A ver Vamos a ver qué más hay por aquí Porque al parecer hay como un tipo parkour, güey Está muy extraño todo esto Pero en los cofres había algo, Luis, o no? Eh... Cinco de carbón Seis de madera Dos manzanas y una espada Ojo, men, yo diría que te devuelvas a allá No, 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 no Dándolo a alguno de nosotros porque lo que te devuelves te mueres tú solo, güey Tranquilo Sí, es cierto Aragón, men, porque es que ya se estoy muriéndome de agua Huevos de no sé qué Huevos de qué? Eh, un bob Bob? Álame Un bob? Sí Tienes huevos de gallina Oye, está muy raro esto ¿Va lagueado el mapa o qué, güey? Ostras, mira, una vaca, men Sí, sí, a los animales hay que tratarlos con respeto, eh Ya, ya, ya Porque luego nos van a hacer la vida, ¿no? Ya, ya, ya Creo que acabo de encontrar melón Y pues para plantar Está... Oye, ¿y mi melón, güey? ¿Por qué desapareció? Ojo que ya tengo madera, men Voy a hacer aquí de una vez esto de la asada Bien, bien, bien Yo no sé dónde quedó el melón Ah, aquí está, aquí está Rompemos el melón Ahí estamos Perfecto, ahora tenemos que bajar Recolectamos el melón Y hay que fijarnos bien ¡No! Casi me muero, güey Casi me muero por andar picando para abajo, güey Pues que se silencia ahí, men Ya, ya, creen que... Ojo, escucho una araña, Luis Vámonos de aquí Sí Ojo, ahí viene un zombie, compañero Y una araña Ostras, me Qué está pasando aquí, güey Ay, Dios Ay, la puta madre Ay, la puta madre ¿Qué está pasando aquí? Voy a picar aquí un poco la piedra, men Porque necesito para lanzar Vamos, vamos Muere, 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 muere Ahí estamos, perfecto Qué rec le metimos al zombie Vámonos de aquí, Luis Echa humo, compa Vámonos Espérame Ojo, que me caigo Espérame Estamos perfecto Ostras, a ver, voy a necesitar Ustedes tienen tierra, men No Tienen Voy a tener aquí que farmear un poquito Para poder plantar Ya, ya Mira Yo estoy estancado Un poquito Pero Nos están apareciendo Creepers Y eso no me gusta Porque sinceramente No me gustaría Morirme como Luis No Ay, ostras, men Tengo corazón y medio, güey Ostras, men Como que vas a ser el segundo En pillar, eh Me han dicho A ver, mira Es que me voy a hacer puente, güey Porque paso a morir Oh, que ya es de noche, güey Con razón No, mames No, mames No, mames No, mames Ojo El esqueleto Tengo medio corazón El esqueleto, el esqueleto Corre, dragón, corre, dragón Cierra aquí, cierra aquí, cierra aquí Ojo, men Que a mí me da tanta risa Que Luis se muriera Que me paré de morir de hambre Y me queda medio vida Ojo, mira Ya cerré aquí la puerta Ya no puede venir nadie Ey, el Luis tenía todo ¿Qué eres? Oh, pinche Luis ¿No le diste las cosas a Camilo, güey? Vamos a intercambiarnos el trabajo, men Toma todo Dale, dale, dale Ostras Ahora, ¿Quién crees tú, men? Que va a morir primero ¿Tú o yo? Mamilo Bueno, esto ya está muy complicado Mira, yo tenía Pues no tenía nada No las agarre, güey Las son torchitas Ojo Men, pero es que si voy aquí a la jungla Supongo que hay mucho mob Ostras Hay mucho mob Eso sí es cierto Hay que tener bastante cuidado O sea, es que ya está aquí zombie, güey Sí Pues desde que quería regresarme Ya había Ojo que en nuestra isla Ya también hay bichos Tenemos que Para eso habla del carbón, Luis Tienes que recuperarlo, vato Ya ¿Qué estás botando del cofre, Luis? No sé si Tráiganse todo Tráiganse todo No, espérate, Luis No lo cojas tú, güey Tranquilo Mira Voy a ir a que me maten, güey Para Ya recupero toda mi vida Mira, voy a dejar aquí todo Eh, ¿dónde lo pongo? Haga Haga un cofre Porque no cogiste el cofre, men Mira, voy a dejar que me mate Aquí el esqueleto, men Ojo Oh, no mames Lo que se armó ahí, güey No, no, guarda las cosas En un cofre, Luis Ojo, me ¿Qué pillo yo? Luis, es que ¿Por qué agarras todas las cosas tú, cabrón? Vamos con los cultivos No se acercan Porque hay un creeper por ahí, eh ¡Camilo, quítate, idiota! Eh, y se nos meten ahí, güey Y mira cómo se nos quedan viendo, güey Estos hijos de puta Mira, ven Creeper, creeper, creeper No Han pillado de sus cultivos, güey Qué puto algo, cabrón Ojo Luis, Luis ¿Te ayudo? ¿Te hago el healing, güey? ¿El healing? Ahí estamos, perfecto Vamos ahora por el arquero de los huevos Vamos a tirarlo ¡Ojo! No, mames, cabrón Me salvé, güey Soy el mejor del mundo Vamos, 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 vamos Luis, le pego el creeper Le pego el... ¡No! Ya, bueno Tenía medio cora, güey Ya Mínimo yo tengo toda la vida otra vez Mira Bueno, entonces Como veo que hiciste una ZT ahí Pues si puedes conseguir más semillas Mente, lo agradecería Va, va Yo aquí rompo Pero bueno, compañeros Yo creo que por aquí Vamos dejando este video Recuerden que tienen el siguiente episodio En el canal ¿De quién lo va a subir después? Eh Mamelo Bueno, en el canal de Camilo Porque al parecer Luis les da miedo grabar Y Yo voy dejando este video por aquí Espero que les haya encantado Eso sí, por favor Regálame su like Si quieren que juguemos algún otro mapita Déjenme aquí en el nombre de la descripción Y si nos quieren hacer otro mapita Pues Pueden mandármelo por Twitter, compañero Y yo con mucho gusto lo voy a jugar Y nos vemos Y el mapa puede ser de cualquier cosa O sea ¡Cállate, estúpido, idiota! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima, compañeros! ¡Adiós! ¡Cámbian los putos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!